Hola gente de Youtube hoy les hablaré de la nueva actualización de Super Mario Maker World en Gine. Primero comencemos por las novedades. La primera novedad es que ya se puede jugar en la pantalla de inicio, y también aparece una pequeña animación cuando seleccionamos crear. La segunda novedad es que ya se puede ver que entornos van a agregar al juego. Y también agregó un nuevo objeto, que es el soplete que puede servir para hacer algunos detalles en los niveles de barcos. Y bueno otra novedad es que ya agregaron al sol, y a la luna. Y la tercera novedad es que ya agregaron el zoom para los niveles. Y la cuarta novedad es que ya agregaron una nueva apariencia, que es el Super Mario Bros 2. Pero que ya tiene casi todos los objetos y entornos y esto es Real XD. Y también agrego las mecánicas de subirse a una bala etc. Y también agrego la esfera para que finalicemos un nivel. Y bueno la otra novedad es que agregaron a papel. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!